Continúan pasando los meses y los trabajadores del SEGAT siguen sin tener los implementos de seguridad adecuados para proteger su salud en el cumplimiento de sus funciones. Así lo dio a conocer el secretario general del sindicato de este organismo Edil. Lo que sí hemos tenido el año pasado, en el mes de diciembre, una muerte, una trabajadora murió por una infección generalizada. Producto por no usar los implementos de seguridad, que no se nos dan los implementos hasta la fecha. Otra preocupación de los trabajadores es que hasta ahora se siguen utilizando los uniformes color khaki, que como se sabe, es un color de camuflaje. El dirigente gremial además informó que algunas unidades menores se vienen reparando y sirven para el recojo de basura. Sin embargo, esto es insuficiente. Así es, conversamos también con el señor gerente esta semana y ya hemos quedado con él, ya en el transcurso de estos meses seguramente nos vamos a reunir para ya ver el color del uniforme. Porque usted sabe que el uniforme tiene que ser que cumpla los estándares internacionales, los colores, los colores sobre todo que manda el Comité de Seguridad de Salud del Trabajo, colores fuertes, colores llamativos. La situación del SEGAD no ha cambiado mucho desde la salida de la cuestionada gerenta Yulisa Cortés. Las áreas verdes de vastos sectores de la ciudad de Trujillo siguen abandonados y el servicio de limpieza pública sigue siendo deficiente.